¡Gloria! 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 ¡Bienvenido al podcast de Libertad lo que surja! Hoy hablaremos de los valores occidentales. ¿Qué podemos entender como valores occidentales? ¿Cuándo dejan de ser occidentales? Mucho se ha debatido sobre si la cultura occidental es igual, mejor o peor que las demás culturas. Sin embargo, es muy difícil enmarcar objetivamente qué es y qué no. ¿Son valores occidentales todos aquellos que han aparecido en Occidente? Se puede afirmar fácilmente que el respeto por la vida, libertad y propiedad tiene su apogeo en Occidente, y esta cultura es la más propicia para ello. Pero en Occidente también nacen las peores ideas, el socialismo, el nacionalismo y su combinación, el nacionalsocialismo. Se origina mediante valores occidentales de igualdad y de identidad de grupo, ya que tanto estas pulsiones humanas como las de la libertad están en todo individuo. Así que hoy analizaremos si existen unos valores europeos o simplemente en Europa se han fomentado más unas características intrínsecamente humanas que en otros sitios, pero que en el fondo estos valores están en todas las culturas. Está aquí un señor de Logroño. Saludos, amigos. También el equidistante, buenas. Hola, ¿qué tal? Y Daniela y Sorina, buenas. Hola, buenas tardes desde Chile. Señor de Logroño, adelante, ¿qué opinas? Bueno, yo opino que la cultura occidental se puede resumir como la síntesis de la Grecia clásica e Israel a través del cristianismo. Y viendo los aportes individuales de varias figuras, podemos citar desde Pericles, Aristóteles, Sócrates, Bach, Beethoven, incluso pintores o escultores como Miguel Ángel, Donatello y más. Creo que la cultura occidental ha tenido ese rol de faro en la construcción de otras culturas. Siempre hemos sido la avanzadilla, pioneros. Y creo que somos la cultura que más respeta al individuo como tal. Somos la cultura que más promueve la libertad, la igualdad, bien entendida. Y por ello pienso que sí que se puede decir que la cultura occidental es, en cierta forma, superior a las otras culturas. No he entendido esto desde un punto de vista supremacista. No quiero decir que los blancos sean mejores que otras razas porque no creo que la cultura occidental se equipare a la raza blanca. Va más allá de ello. Y pienso que también hay un punto de inflexión que se puede producir más o menos a mediados del siglo pasado en el que la cultura occidental se ha vuelto contra sí misma. Como hacía el profesor Bastos, que el capitalismo muere de éxito, la cultura occidental también muere en parte de éxito y está bastante empeñada un tiempo a esta parte en boicotearse y destruirse de sí misma. Hemos visto cómo la cultura occidental está en un periodo de decadencia que, si se entiende occidente como un imperio, se ve claramente que de un tiempo para aquí estamos decreciendo. Un imperio cultural, imagino a qué te refieras. Imperio cultural y económico. Y vivimos una época de que los dragones asiáticos parecía que iban a resurgir. Ahora está un poco más estancado, pero sí que va a haber un problema demográfico, va a haber un problema económico. Y también el occidente está potenciando ahora mismo el feminismo, que busca un poco la emancipación de la mujer, del hombre, para que dependa del Estado. Y eso reduce la natalidad. Importar masivamente gente de otras culturas como el mundo islámico, varios aspectos que a la larga van a favorecer que Occidente implosione y se fagocita a sí mismo. Entonces también creo que hay que rescatar un poco. No hablo de fomentar directamente los valores occidentales, pero sí de dejar de atacarlos y dejar de pensar que defender la cultura occidental es atacar otras culturas. No por mantener nuestras tradiciones somos menos diversos o somos menos inclusivos. No tiene por qué ser algo antagónico. Y ese sería mi punto. De acuerdo, pues equidistante, ¿qué opinas? Bueno, pues yo estando de acuerdo con lo que ha dicho Miguel, añadiría que querría enfatizar más el componente contradictorio de los valores occidentales, que quizá derive de su mismo origen. Porque como hemos comentado alguna vez con Daniela, la cultura occidental surge del choque entre la cultura judio-cristiana y la greco-romana. Al ser culturas tan opuestas, digamos que eso hace que la síntesis final, por hablar en términos hegelianos, pues resulte más rica, más interesante, pero claro, también más contradictoria. O sea, tiene conflictos internos. Ya hay conflictos internos en la cultura occidental desde el primer momento. Entonces, esto se ve luego en el desarrollo, como existe por un lado una tendencia quizá más tradicionalista, otra más rompedora, una tendencia más individualista, otra más colectivista. Y bueno, con la ilustración, a partir de la ilustración, pues empieza a generalizarse lo que dice Esparza, que forma parte de la identidad occidental en negar la propia identidad. Porque también, como decía Spengler, pues el alma fáustica, es decir, esta esencia de la cultura occidental se basa en el inconformismo, hambre de infinitud. De ahí, pues bueno, los Colón, los Hernán Cortés, pero también los Newton, los Galileo, la llegada de la Luna, bueno, todos los logros científicos. Y bueno, pues sí, enfatizar esa contradicción que hace que, por un lado, la civilización occidental ha conseguido un progreso más rápido y más amplio que cualquier otra cultura, pero al mismo tiempo también, digamos que ha sembrado la semilla de su propia destrucción. Yo ahí lo dejaría para introducir el tema. De acuerdo. Daniela Solina, ¿qué opinas? Sí, ahí coincidiendo con lo que dice Raúl, el equidistante, la cultura occidental es la única que tiene una peculiaridad, que no existe en otras culturas. Es como una especie de anomalía que tiene la cultura occidental, que surge, creo, de lo que decía Raúl, el equidistante, del choque entre el mundo clásico y el mundo judeo-cristiano. De ahí surge un conflicto interno que crea una autocrítica permanente. Y esa autocrítica otras culturas no la tienen. El cristianismo se quiso defender, obviamente, en el principio con el concepto de herejía, pero como que no funcionó, como que al final siempre estuvo chocando el paganismo con el cristianismo. Y de ahí surge esa autocrítica que es tanto su gloria o lo que la hace una gran civilización como la que al final la lleva a destruirse. Por ejemplo, en todas las culturas existe el concepto de herejía. O sea, si yo digo una crítica a la cultura, voy a tener un castigo, porque me estoy metiendo directamente con los valores de los individuos que buscan el orden, o sea, lo que mantiene el orden social, digamos. Es como al final justificar el caos, llegar a justificar el caos con tal de ser crítico con el orden que tiene el occidental mismo, ¿no? Yo, como ya comenté en un vídeo que hice, la cultura y las mejoras sociales y las mejores culturales se hacen conservando lo que funciona y desechando lo que no funciona. Una cultura mejora cuando aprende, cuando recuerda y aprende. Si tú mantienes durante mucho tiempo una conciencia de aquello que se está haciendo bien y pruebas aquello en lo que fallas, mejoras. Igual que el método científico. El método científico no destruye la ciencia y vuelve a hacerla. Va acumulando conocimiento. Entonces, lo que ha hecho Occidente desde que seguramente han sido los primeros en hacerlo ha sido tener una cultura escrita que nace desde los judíos. Que los judíos, la religión lo que es, es un compendio de ideas, de valores, de fábulas que te enseñan una manera de vivir. Y las religiones que han sobrevivido son las que tienen unos mejores valores para la supervivencia. Entonces, si tú tienes una religión con unos valores que no sirven para prosperar y que no sirven para alimentar a tu familia, esa cultura morirá porque los individuos morirán. Entonces, Occidente ha tenido desde siempre, desde hace muchísimo tiempo y desde más tiempo que las demás culturas, este progreso que ha tenido esa acumulación. Entonces, también lo que ha tenido, otra característica que ha tenido es la innovación. Por ejemplo, la cultura occidental ha sido muy superior en la innovación y en riesgo que, por ejemplo, el Islam. El Islam no se puede reformar porque está escrito en el Corán lo que tiene que ser y cualquier modificación es una herejía. La cultura oriental es mucho más rígida y mucho más tradicional y mucho más estática que la occidental. Sin embargo, lo que han hecho ellos en vez de equivocarse tanto ha sido copiar bastante. Entonces, dejar que Occidente se pegase la primera hostia. Y esto, todo esto que estoy diciendo, se puede demostrar muy fácil con todas las cosas. ¿Cómo se ha comportado Occidente con algo nuevo? Por ejemplo, cuando aparecieron las drogas, hubo el gran boom y la gran drogadicción que serían los 70, 80 y 90. ¿Cuando aparecieron o cuando las prohibieron? No, cuando aparecieron también, pero en Occidente cuando aparece algo se lleva al exceso. Cuando aparece la idea del Estado o de la idea del Estado-nación, Europa lo llevó al extremo. Sí, pero que las drogas no aparecieron precisamente en el siglo XX. Sí, pero que cuando ya... Vale, sigo explicando. Pero ¿por qué ocurren todos estos excesos también? Porque la cultura occidental es la que más excedente tiene. La que, como ha hecho más prueba y error, se va acercando más a los valores correctos. A los valores de la vida, libertad y propiedad. Entonces, genera más excedente con el que poder arriesgarse, con el que poder llegar a otras cosas. Y lo prueba y se pega a la hostia en unos casos y en otros sobrevive. Entonces, siempre ha estado manteniendo y reestructurando estos valores occidentales porque han cambiado año tras año. Y ahora mismo, precisamente, los valores occidentales son buenos porque han cambiado en lo que eran malos. Y ahora estamos en otro boom. No tan... O sea, ahora estamos exagerando mucho en la destrucción de Oriente-Occidente porque ahora mismo no se está destruyendo los valores occidentales o lo que se entiende... Yo entiendo valores occidentales como el conservar lo bueno y desechar lo malo durante más tiempo y nada más. Y ahora mismo estamos con muchas cosas malas. Muchísimas. También otras muchas buenas, que esto siempre se nos olvida. Pero también está... Eso sale del dualismo de Occidente, ¿no? Porque Occidente, al ser dualista, se va a criticar lo que es bueno. O sea, si esto es bueno... Por ejemplo, las drogas. Las drogas se hacen ilegales. Todo el mundo quiere droga. Porque, claro, se cuestiona el sistema. Se cuestiona... El occidental cuestiona el mundo... Sí. ...el orden que existe. Entonces, si el orden... Bueno, por ejemplo, ahora están apareciendo un montón de ideas feministas que, evidentemente, como... O sea, tú puedes tener a poca gente engañada mucho tiempo o a mucha gente engañada poco tiempo. Las mentiras tienen las piernas cortas. Entonces, estas cosas no van a sobrevivir demasiado tiempo. Y en cuanto a todo esto que decís de los griegos y de que un griego decía tal... Los griegos lo dijeron todo. O sea, no hay nada que no lo haya dicho un griego antes. Entonces, lo que llega ahora son los griegos que coinciden con lo que se dice ahora. Que estos son los más famosos. Exacto. Entonces, no confundamos este cherry picking que se hace sobre la cultura griega. O sea, hay muy bien, muy bien. Es que eso es muy importante porque, por ejemplo, cuando Spengler intenta distinguir claramente lo que era cultura grecorromana de lo que es la cultura occidental, dice, vamos a ver, es que no es que cojamos todo de Grecia. Cogemos lo que más encaja con nuestros valores y lo interpretamos de la manera que nos conviene a nosotros. Es decir, los filósofos griegos interpretados por los griegos serían muy distintos. Ellos se fijarían en cosas distintas, enfatizarían unos pasajes, nosotros los enfatizamos otros. Incluso todo parecía machista, ¿no? Todos los griegos parecerían machistas hoy en día. ¿Y una característica, lingüística, cultural, filosófica, musical, arquitectónica, militar, etcétera, de Occidente ha tenido parangón con otras culturas? No, por supuesto que no. Creo que evidentemente no. Por supuesto que no. Entonces, ¿ese complejo esa culpa a cuento de qué viene? Porque ese... No, ya. Quería mencionar una cosa sobre lo que estaba diciendo de los griegos, que cogemos el cherry picking. Es que se nota mucho el cherry picking cuando, por ejemplo, yo cuando los estudié, que estudiamos los atomistas. Los atomistas, o sea, muchos opinaban sobre cómo se estructuraba el universo, el fuego y la luz y los cuatro elementos y todo eso. Y por qué hoy los atomistas se estudian porque prácticamente no dijeron nada interesante. Simplemente tuvieron la suerte de coincidir con el modelo actual. Y ya está. Ese es su logro. Sí, además creo que incluso hubo algún pensador o como se le llame hindú que también habló de algo parecido al atomismo. O sea, claro, sí, se rescataba. O sea, si en realidad no hubiesen existido los átomos y se hubiese todo comportado de otra manera, nadie hubiese mencionado jamás a los atomistas. Pero como existe esta casualidad, pues se hace cherry picking. No, no es la casualidad. Es el germen que ha provocado que después se aprofundice. Sí, hombre, sí, claro. No, no, qué va. No, hombre, sí, en parte sí que es germen, pero por otro lado sí que se interpreta de una manera, se pasa por un filtro contemporáneo. ¿Cuántas veces se mencionaron los atomistas desde cuando escribieron hasta hace dos siglos? Pero cuando los griegos se reunían en asambleas y debatían, era el método científico de ahora. No, qué va. Para nada, para nada. Lo sometían a crítica y además... No, 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 qué va, qué va. A ver, eso empieza con Sócrates, lo proteccionaba más Aristóteles. Ah, por favor. La lógica... No, hombre, eso empieza con Sócrates, sí. Eso empieza con Sócrates e influye... Sócrates no aplicó el método científico en la vida. Vamos a ver, método... Sí, vamos, aplicó el escepticismo. O sea, aplicó el escepticismo. Sí, pero ahí el método científico, o sea, el comprobar... Es el germen y Aristóteles... El empirismo, el empirismo era... O sea, precisamente Platón era anti-método científico, era totalmente racionalista y anti-empirista. Pero a ver, Aristóteles... Hombre, anti-empirista tampoco. Sí, 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 sí. Eso sería una discusión muy compleja. En medio del método del empirismo. Aristóteles era empirista cuando analizaba a los animales... Pero no usaba el método científico. Sí, lo usaban. No, solamente el empirista. Pero si lo imprimabas él, no tenías que defenderlo. El método científico es mucho más complejo que eso. El método científico es mucho más complejo que eso. Pero el auténtico germen... O sea, hay un pequeño germen del método científico en la actitud socrática, pero luego hay el gran germen del método científico, es Aristóteles. Creo yo, creo yo. No, 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 es muy posterior. Ahí nace, ahí empieza a definirse. Pero yo te digo, no hay ningún valor actual que venga natural o que venga tal cual de entonces. Ten en cuenta que antes las cosas se explicaban con leyendas mitológicas. Bueno, eso es el mito y el todo. Y a partir de ahora eso ya no te servía. A partir de ahora, si tú decías algo, te lo iban a refutar y tú tenías que defenderlo. Sí y no. No, es que vamos a ver eso. Eso surge con la iglesia. Eso es que condenan por impío, principalmente por impío. Sí, surge con la iglesia. Con el concepto de lo que no se puede explicar es obra del demonio, ¿no? Si yo te curo con una planta y no puedo explicar. Porque es un planta de los dioses, igual que lo hizo Platón, igual que lo hizo Aristóteles. Bueno, la cultura que yo... El método científico coincido contigo, Adrián, surge con el tema de la Inquisición. Si una mujer curaba a alguien con una planta y no podía explicar por qué esa planta curaba a esa persona de forma científica, sin tener que sangrarla y hacer las cosas que hacían en esa época. Entonces, ahí ya está una obra del demonio, porque no tiene una explicación lógica coherente. Así es como lo veía la iglesia en el tiempo. Surgió poco a poco, surgió poco a poco, se va perfeccionando, como ha dicho Adrián. De hecho, uno de los mejores que lo explicaba que yo haya leído es Hegel, uno de los pocos pasajes inteligibles de la fenología del espíritu. Explicaba muy bien cómo se va desarrollando la cita, cómo se va perfeccionando el método. De hecho, el método científico también destruyó mucho conocimiento del pasado. O sea, mucho conocimiento que venía heredado de la tradición y cosas de estas que no tenían forma de explicarse científicamente, también al principio arrasar, descartar nada que se pruebe cierto. Bueno, ahí está la historia de los médicos Paracelso y los médicos de la Edad Media, que tenían que esconder ese tipo de medicina porque no tenían forma de explicarla en la universidad. Es decir, cómo has curado con esta plantita, o no sé, no sé. Una cosa que quería rescatar de antes, antes de que se me olvide lo que ha comentado Adrián, de que el secreto está en conservar lo que funciona y no conservar lo que no funciona, pues yo creo que ahí se puede sintetizar mucho diciendo que las culturas en general pecan de miedo al cambio, digamos, pecan de querer conservar todo, incluso lo malo. Y la cultura occidental peca de lo contrario, de no conservar ni siquiera lo bueno. Últimamente se ve claramente ciertas ideas progresistas que son muy adanistas, o sea, en plan creer que somos los primeros hombres sobre la tierra y nosotros sabemos más que todas las generaciones anteriores. Pero en el largo plazo las culturas más contradichas y que más se le atacan acaban mejor, porque toda idea científica, cuanto más se le ataca, más se perfecciona a largo plazo. Puede tener baches, pero por ejemplo... Es lo que decimos, la crítica es muy buena, pero cuando llega a cierto extremo es que acaba con su propio espíritu. Es decir, cuando la crítica se dirige contra los valores que han dado lugar a esa conciencia crítica, entonces la crítica se destruye a sí misma. Pero ahora mismo, por ejemplo, cuando se buscan los espacios seguros, lo que se está buscando es destruir ese debate y cargarte de la libertad de expresión. Entonces, cuando hablamos de minorías sexuales y raciales y hablamos de minorías religiosas que no aceptan crítica porque supuestamente están oprimidas, lo que estás haciendo es cargarte de ese discurso crítico que te ayuda a lo mejor. Eso sería antiocidental y son ideas que se están adoptando en el occidente de hoy día. Antioocidental en el sentido de ver mal la libertad de expresión, ver mal el debate de ideas, cosas, pues al final estás ya yendo a la raíz de atacar a la raíz de... Mira, esto es como decir que el terraplanismo va a acabar con el método científico. No, o sea, las ideas estúpidas y estas cosas... O sea, se nos olvida siempre que la gente ha sobrevivido a la Unión Soviética. O sea, estamos viviendo mejor que en la Unión Soviética. No confundamos, o sea, no nos pensemos un futuro posapocalíptico progre peor que lo que ha sido la Unión Soviética. Eso no se puede superar. No va a llegar a tanto. No hay que caer en el pesimismo, pero no es esa la única señal, el único indicio de la decadencia o del suicidio. La Unión Soviética luchó activamente y con todos los medios para acabar con el cristianismo y las religiones y demás. Y ahora hay más porcentaje de católicos en Rusia que antes del golpe de Estado bolsavícico. Claro, claro. Que puede pasar lo que hemos hablado muchas veces del efecto rebote. Que como consecuencia de empeñarse tanto en ese progresismo extremo, acabemos en lo que llaman la extrema derecha. Conservadurismo extremo, yo qué sé. Puede ser, pero es que es el otro polo. Es el otro polo, ¿no? Con la neutralidad de... No esperes que la mayoría de la gente vaya a adoptar valores liberales y moderados y súper sensatos, ¿no? No esperes que eso sea lo que más se generalice porque eso es lo que menos vende. A ver, un segundo. La extrema derecha sería el estatismo y el Estado entendiendo al ciudadano como objeto pasivo. Y luego la nación europea sería entender al ciudadano como objeto activo y como las múltiples interacciones de estos individuos libres y separados es lo que conforma la nación europea. Entonces, creo que no puede considerarse el nazismo, el fascismo o el comunismo como parte de la cultura europea, sino como una reacción a la misma posterior a Mars. O así lo veo yo al menos. Yo lo que veo es como uno de esos cambios, esos intentos que suele hacer. Para mí me parece lo mismo de cultura occidental, el Colón lanzándose al mar para llegar a la India y descubriendo América. Para mí es el mismo riesgo, el mismo echarse para adelante. Que el nacionalismo y que el socialismo, que es lo mismo. Sí, sí, sí. En esencia yo lo comparto. Son intentos. Sí, son. Como dice Ricardo a veces, el imperialismo también es un izquierdismo. Porque también es... Y como lo decía Gustavo, el imperio es imposible. Pero aún así, el imperio... Porque siempre pretende ser universal, o al menos los imperios clásicos. Y como esa idea es imposible, pues tarde o temprano se estrella. Bueno, supongo que el liberalismo... O sea, en ese sentido es verdad que es izquierdista porque es quererlo todo. Y el liberalismo... O sea, quererlo todo es universalismo. El universalismo se demuestra en forma de imperio o en forma de revolución del proletariado. El liberalismo también cae en lo mismo. El liberalismo también es una forma de socialismo, si lo piensas. Porque el liberalismo, ¿qué es lo que busca? Busca que los individuos progresen, todos iguales, que todos estén bien. Bueno, es un socialismo a pequeña escala, ¿no? Eso es... En cierta forma no estamos a favor de la idea de las jerarquías. También busca romper un poco con la jerarquía. Solo que hay una definición que encaja con socialismo y con liberalismo. Bueno, la articación central de la sociedad mediante mandatos coactivos. No, no, eso encajaría solo con socialismo. No, no, no. Bueno, es el máximo exponente. Pero, por ejemplo, el liberalismo tiene partes socialistas. La centralización de la justicia, del ejército, de... Depende de qué tipo hay liberales anticentralistas. O sea, hay diversidad. Pero me refiero distinguir entre la escuela de Manchester, la escuela austriaca... Claro, claro. Hay muchas escuelas. Pero fíjate, tú fíjate esta definición, a ver si me acuerdo bien. Conseguir que lo que hoy son privilegios de unos pocos sean derecho de todo. Exacto. A que esa definición encaja... Es populismo. No, 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 no. Esa definición encaja perfectamente con liberalismo. Exacto. ¿Qué quería Adam Smith? Con la igualdad política y la separación de... Adán Smith quería que el acceso a la riqueza, al comercio, que era privilegio de unos pocos, extendiera a toda la sociedad. Sí, claro. Pero depende de cómo... A veces provocado la gente que ha dado el espíritu socialista. Sí, pero ahí tienes que definir muy bien lo que significa derecho. Sí, claro que sí. Ahí está la clave. Ahí está la clave de la diferencia, por supuesto que sí. Pero dicho así muy en esencia, el liberalismo y el socialismo consisten en... La idea más esencial es esa, conseguir que los privilegios de unos pocos sean derecho de todos. Hombre, claro. O sea, la mayoría de la gente... Muy en general. Dicho muy general. La mayoría de gente... Cuando se concreta es muy distinto. La mayoría de gente que es socialista son buenas personas. O sea, ellos creen que van a hacer el bien. O sea, no lo hacen por pura maldad. Eso está claro. Pero muchas veces también hay jergas ideológicas. O sea, que uno igual... La envidia. Muchas veces queremos estar defendiendo cosas opuestas e igual no son tan opuestas. Simplemente las palabras que usamos. A ver, yo considero... La mayoría de socialistas... Yo creo que de verdad piensan que es bueno. Que lo que están haciendo es bueno. ¿Cómo? No hay odio al rico y envidia al... Sí, pero porque piensan que son malos. Pero que malas personas hay en el... Que no hay las derechas en todos los lados. Malas personas hay en todos los lados. Sí, pero hay un elemento de envidia en el socialismo. Estoy de acuerdo. Sí. Hay un factor. Pero porque creen que la economía se suma cero. Porque creen que si ellos tienen es que los demás no van a tener. Pero con el juicio de otra vez... Marx nunca defendió eso, ¿eh? Marx nunca defendió eso. No, no, no. Y los marxistas serios nunca defenderían eso. Bueno, Marx... Marx está mínimamente leído que jamás defendería eso. Sí, sí, sí. Marx defendió la redistribución de la riqueza en el manifiesto comunista. Pero en el manifiesto comunista está diciendo que gracias al capitalismo se ha multiplicado la riqueza. Sí, pero que... Esto es todo a creer que es un juego de suma cero. Bueno, Marx... Se está diciendo que el capitalismo ha multiplicado la riqueza como no se había visto nunca. Marx podía decir una cosa y la contraria en la misma página y lo sabe perfectamente. Vamos a ver, para eso era tonto. Para los que se pueda implantar el comunismo primero una sociedad tenía que industrializarse y ser capitalista. Sí. Eso queríamos. Que no se pueda implantar desde el feudalismo. Que justamente fue lo que hizo la Unión Soviética. Pasar de un modelo feudal a un modelo comunista. Sí, México. México también. Primero había que instalar... Por eso tuvieron que hacer los planes quinquenales. Porque necesitaban un capitalismo. Claro, México y Rusia, que eran dos estados de... Bueno, no, no, no. No lo vendes tan idílico. Pusieron los planes quinquenales porque Lenin aplicó tal cual Marx y hubo la mayor bajada de producción de trigo de la historia. O sea, Lenin lo que hizo fue redistribuir todas las tierras, darle una parte igual a cada uno y dejarles tranquilos. Entonces, nadie produjo, hubo desigualdades porque unos producían más que otros hasta que dijo hasta aquí. Y entonces lo nacionalizó todo. O sea, no pasó de una cosa a otra, sino que aplicó Marx y fue un desastre. Bien, pero tienen que pasar por el capitalismo primero y por la industrialización. Pero no pasaron por el capitalismo. No pasaron por el capitalismo. No pasaron por el capitalismo, pero tuvieron que hacer una copia que fue los planes quinquenales. Una copia... Llamar de copia del capitalismo a eso... En todo caso sería la NEP, que después del fallo, después del asastre del comunismo de guerra. La NEP, lo que pasa es que duró poco, pero eso sí que era... O sea, eso se podía parecer más porque la NEP era una autonomía... La perestroika como el capitalismo ruso y la perestroika no fue el capitalismo ruso. No, no, pero vamos a ver que la NEP era más capitalista que el comunismo de guerra y más capitalista que los planes quinquenales. Por eso digo que en todo caso, si hablamos de una emulación de capitalismo, sería eso. Hombre, emulación de capitalismo en un país socialista solamente China y en Hong Kong. Porque es muy curioso ver que el país más capitalista del mundo tiene como partido gobernante al Partido Comunista. A eso iba yo, a eso iba yo. Porque volviendo a los valores occidentales, lo de Mao yo creo que es un tema bien interesante. O sea, Mao es probablemente el tío que más claramente ha acabado con una cultura. Una cultura más que milenaria. O prácticamente... O sea, nadie en la historia probablemente ha hecho un destozo... Hombre, Pol Pot. ...como el... Bueno, tienes a los musulmanes destruyendo el imperio de la sanidad persa también. O a los otomanos destruyendo el imperio bizantino. Hombre, pero no acabaron con todo. No demolieron Santa Sofía. Hombre, olvidamos los indios americanos. A ver, pero yo lo que iba es que Mao estudió en Occidente y defendió una ideología occidental como es la marxista. Es decir, ese ansia de querer borrarlo todo y que la ha empezado de cero realmente puede ser de una mentalidad china o de una mentalidad occidental. ¿Dónde estudió Kim Jong-un y dónde vivió Lenin? Sí, sí, sí. ¿En Suiza? Claro, claro. También os digo una cosa. Yo creo que Marx lo que hizo fue un ejercicio de maniqueísmo donde puso, vamos a decir a un lado, todo lo malo. Y cuando hablamos de familia, iglesia y tal, estaba hablando de Occidente y de capitalismo, etc. Eso era Occidente. Y al poner al otro lado lo contrario, realmente el marxismo es anti-Occidente. Porque es que si quieres cargarte la familia tradicional, quieres cargarte el capitalismo, quieres cargarse la iglesia. Eso es de Engels. Eso no es de Marx. Eso es de Engels. Eso es de Engels y no está muy claro. Porque se coge la frase típica y se repite mil veces la frase del libro de Engels, de que en el hogar el hombre es el burgués, la mujer es el proletario, tal cual. Tampoco está muy claro, pero así lo dijo Engels. O sea, Marx no creo que dijera en ningún momento que quería acabar con la familia tradicional. Así que es verdad que tanto dentro de los ambientes marxistas como los ambientes soviéticos pues había ideas así, digamos, hipiosas antes del hipismo. Sí, nihilista. Es una forma de nihilismo también. Es destruir. Es empezar a llevar la revolución. Pero porque, pero a ver, es que yo consigo, todas estas ideas y todos estos valores de igualdad, todo esto lo encontramos perfectamente en los siglos, en los principios de la iglesia católica fueron tremendamente socialistas de redistribución de la tierra y tuvieron que reinventarse porque se iban a la mierda. Entonces todo esto ya nace en Occidente. Eso es posterior, eso viene de cuando se fusiona Imperio Romano y religión católica. Pero todo eso es Occidente. No, más bien, cuando se fusiona es cuando dejan de ser tan fanáticos, más bien. Claro, hay formas jerarquías. A partir de que se fusiona con Imperio Romano es cuando dejan de ser tan fanáticos, tan pobristas. Y sobre todo, a partir de la contrarreforma, como dice Escotado, ambas iglesias, protestante y católica, deciden abandonar el pobrismo. Claro, se vuelven jerárquicas, sí. Empiezan a adoptar. Bueno, jerárquicos es grande. Bueno, se destruye por aplicar el socialismo. Uy, cuidado que no te oigan los progresos. Es que fue tal cual, el pan y circo. Sí, sí, sí. Y la inflación. Los abundantísimos, el Estado hacía espectáculos de coliseo, de gladiadores, tonterías, repartía pan, tenía al pueblo comprado con lo mínimo. Pero eso de hablar de socialismo tan anacrónicamente, yo que sé, es que sería tan absurdo. Como decir que Atenas era liberal. Digamos, sigamos, sigamos. Como decir que Atenas era liberal. A ver, llamémosle comunitarismo. Populismo. Pero vamos a ver, es muy fácil. Comunitarismo, pero... Antes de que Marx escribiese el Capital, ya había movimientos obreros internacionalistas, ya habría movimientos sindicales y ya había todo eso. O sea, realmente... Todas esas ideas ya estaban. Marx lo que hizo fue un libro lo suficientemente gordo como para decir que ahí estaba justificado el socialismo y que fuese tan gordo que la gente no se lo leyera para contradecirlo. Porque realmente tú te lies el Capital y engancha que te cagas porque es tan estúpido y tan contradictorio que de verdad no me podía ir a la cama yo de leer esa maravilla. Esto es totalmente estúpido. Hombre, y como uno no es completamente estúpido para empezarle a dar razón en casi todo Adam Smith. Es que Adam Smith... Hay una parte del libro que yo me la salté porque estaba repitiendo Adam Smith. Como que está mal. Como que está mal. Todo en Adam Smith está mal. Adam Smith, a ver, tiene buenos valores, pero toda la metodología es incorrecta. Adam Smith lo que hace es cargarse toda la escuela de Salamanca, todo el pensamiento clásico de economía, todo lo que se sabía hasta ahora y de golpe se lo reinventó con el valor objetivo y mil chorradas. Nos vamos al tema del liberalismo que será para otro podcast. Sí, sí, pero... Eso lo dejamos para otro podcast. Pero me refiero que Adam Smith tampoco nace de la acumulación de conocimiento. Adam Smith también es otro intento de reescribir la historia. Y todas estas maneras de reescribir la historia acaban fracasando porque no se basan en algo anterior. Es que no existe una historia objetiva. O sea, la interpretación es obligatoria. A ver, yo hago algo que me había apuntado y se me había olvidado decir. Que los valores occidentales son los mejores, sean cuales sean. O sea, no hace falta averiguar cuáles son. Simplemente son los mejores porque empíricamente se ha demostrado que son los mejores. Ahora, ¿cuáles son? Eso ya no lo sé. Lo que se ha demostrado empíricamente es que son los mejores para un bienestar material. Eso nos permite plantearnos preguntas muy interesantes. ¿Es Sudáfrica un país occidental? ¿Es Rusia un país occidental? ¿Es Israel un país occidental? ¿Es Turquía un país occidental? Esas preguntas sin que hacerlas. ¿Es Cuba un país occidental? ¿Es Cuba un país occidental? Claro. ¿Es Cuba un país occidental? Sí, sí. Podemos ir a Huntington, nos podemos ir a Spengler, nos podemos ir según la visión que mantengamos. A ver, Cuba fue un país occidental, Cuba fue un país occidental. Lo que pasa es que reescribieron la cultura, o sea, empezaron de cero. Los valores no son mejores por ser occidentales, son mejores por llevar más tiempo de ensayo y error. En el momento en que los destruyes y empiezas de cero, te empiezas de cero totalmente. O sea, empiezas que te vas al pasado. Sí, pero nunca empiezas de cero del todo, siempre queda todo el modo. Pero si tú consigues el ideal socialista de destruir todo el valor occidental y todo el conocimiento y todo el sistema de precios y de valores y de incentivos y demás, vuelves a la prehistoria. Y una pregunta, ¿no quiere el socialismo del siglo XXI, con todos sus tentáculos como el feminismo, el multiculturalismo, etc., empezar de cero? Yo creo que sí. Sí, pero no se puede. Bueno, eso habría que preguntarle a cada uno también. Sí que hay mucho adanismo, sí, mucho tabla racismo. Pero sí, bueno, es un sesgo que tienen esas ideologías, ¿sabes? A ver, con estas ideologías se tiene que luchar a corto plazo porque a largo plazo están perdidas, porque son mentiras. Peor es que llevan al caos también y a la destrucción, ¿no? Son ideologías que llevan al caos, que llevan al robo, que llevan a que se pierdan. Las religiones son mentiras y sobreviven bastante bien. Porque las religiones no son mentiras, las religiones no son mentiras, la mentira es la idea de Dios. Las religiones son una agrupación de ideas que sobreviven a la historia, pero los valores y las reglas no son mentiras, son... Ni verdad, tampoco, claro, los valores no son ni mentiras ni verdad, son o adecuados o no adecuados, o útiles o no útiles. Bueno, yo al tema de religión tengo que apuntar un dato que yo creo que es bastante útil. Cuando se han abierto tumbas de homínidos de Denisova, de Neandertales, etcétera, ya se les pone a los cadáveres en posición fetal, que es la postura en la que nacemos. Entonces, esa conciencia de muerte, esa conciencia de vida y de reciclaje de un ciclo infinito está presente antes de nuestra especie. Entonces, yo creo que la religión es inherente al ser humano. Eso no es occidental, eso es universal. Es parte de la naturaleza del ser humano, ¿eh? Sí, sí, es lo que menciona en la introducción, que estos son, todos son pulsiones humanas, pero que en unos se permiten más, en otros menos, y se canalizan de otras maneras diferentes. Pero sí, evidentemente... No hay que caer en el esencialismo de creer que hay valores que únicamente se han ociente, pero en realidad es que se han desarrollado mucho más que en otros lados. Yo quiero rebatir un poco, Adrià, cuando decía que es imposible destruir la cultura occidental, y citaba de ejemplo a Rusia, cuando tú estás haciendo un relevo demográfico a gran escala, como se está haciendo ahora mismo en Occidente, importando masivamente gente del mundo islámico, gente que pasan generaciones y no renuncian a su cultura, yo creo que a la larga sí que puedes cargarte la cultura occidental sin ningún problema. Y si Cuba o Sudáfrica son países occidentales, son ejemplos de que se puede acabar con Occidente. No, el mismo Occidente puede acabar con Occidente. El mismo Occidente... Suiciarte es simplemente dejarte, dejarte y mueres. El mismo Occidente, al ser tan enfático con el identitarismo y con todas las nuevas corrientes de pensamiento que están saliendo, puede acabar con Occidente. O sea, Occidente se puede destruir a sí mismo. No hace falta que... Si uno ataca y el otro no se defiende, ¿tú quién crees que va a hablar? Vale, ¿cuáles son los países actualmente que más defienden los valores occidentales en Europa? Pues sí, o sea, Estonia, Bielorrusia, Ucrania, Polonia, Austria, son estos, o sea, son los que contra los que más se les ha prohibido ser occidentales. Estados Unidos y Australia quizás son los que más los defienden actualmente. Supremacistas blancos. Pero sí, bueno, es que como decimos que son muchos los valores occidentales... No, 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 no confundas gobierno con población. La población de Estados Unidos es altamente anti-occidental y anti-valores occidentales. El gobierno de Trump y todo esto puede ser, pero la población... Si ha ganado Trump es porque está claro que la mayoría de la población estadounidense no es anti-occidental. No, 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 no. Si no le hubiera ganado Trump. Una cosa, y tema Hillary, tema Hillary, llega a presentarse el otro, el... Bueno, Hillary hizo un pucherazo que te cagas en las primarias con los super... Con los super... No me acuerdo cómo se llama, los... Una movida muy rara que tienen de gente que su voto vale 25.000 veces más que el del afiliado. Y Bernie Sanders fue el que ganó en las primarias realmente en votos. Entonces, si Bernie Sanders se hubiese presentado a las elecciones de Estados Unidos... Para dos chanchillos de la ley electoral española, eso no es nada. Bueno, está mucho mejor organizado. Solo tiene el 24% de los diputados. Sí. Pero no... En España hay pueblos en donde tu voto vale... No, 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 no me refiero a eso, ¿eh? No me refiero a la ley electoral. Sino al Partido Demócrata por dentro. El Partido Demócrata por dentro está pendidísimo y están los... Espérate. Seguro que son mucho más limpios los procesos electorales en general dentro de los partidos y todo que en España. O sea, la democracia estadounidense pues está claro que funciona bastante mejor. Sí. Los superdelegados. Los superdelegados. O sea, en el Partido Demócrata hay... Tú votas como afiliado al Partido Demócrata en las primarias. Pero luego hay gente puesta por el propio partido que pueden aceptar sobornos. O sea, es legal que acepten sobornos. Y que su voto vale literalmente, no es una manera de hablar, literalmente 25.000 veces más que el tuyo. Entonces, Hillary, o sea, Bernie Sanders ganó por votos y Hillary ganó por superdelegados. Y si hubiese presentado Bernie Sanders a las elecciones, hubiesen ganado los demócratas. Sí, porque hubo votantes de... La Clinton... Hubo gente que iba a votar a Bernie Sanders y sacaba votos a Trump. La Clinton sacó más votos que Trump. No sé si lo sabían a eso. Sí, sí. Sí, sí. Ganó por votos. Sí, ganó por votos, sí. Igual con Sanders. Es por eso que los estados se tienen que definir para... Pero si hay una salvación para el mundo occidental, está en el medio oeste americano. Eso está clarísimo. O a lo mejor en algún lugar del este de Europa. Yo lo que digo es que... El Bible Belt. Yo lo que digo es que compara el odio que hay al comunismo en Estados Unidos entre la población con el odio que hay a lo mejor en Estonia o en Lituania, en estos países. Se odia mucho más. Vete a Carolina del Norte a ver qué te dicen del comunismo en Carolina del Norte. O en el Vietnam. Y en Carolina del Norte. En Carolina del Norte mismo. Tú ve a Carolina del Norte y di que eres comunista. A ver cómo te reciben ahí los cowboys. Sí, pero son zonas pequeñas. Pero en Vietnam, por ejemplo, odian el comunismo. No sé si son pequeñas. Trump ganó por esas zonas. Gracias a esas zonas ganó Trump. No ganó gracias a California y a todo. Pero hemos quedado aquí que el comunismo es tan occidental como el liberalismo. Alemania iría un poco en contra de esto, ¿eh? Porque en Alemania el socialismo es más bollante en la Alemania oriental. Lo que coincidiría con la Alemania comunista en su época. Y eso es digno de estudio. Y también votan mucho más alternativo por Alemania. Sí, a la extrema derecha también. También, sí. Y bueno, volviendo un poco al tema de la cultura occidental. Yo quiero hacer una comparativa. A ver, también tenemos una cosa, mencionando lo de Berlín, o sea, la parte alemana del este. También hay que entender el tema de las migraciones. Porque en estos países la gente, la migración que hubo cuando cayó el muro o las migraciones antes del muro y tal, los opositores se van. Ahora mismo en Venezuela hicieran elecciones, ganaría a la izquierda. Porque es que los demás se han ido. Se han ido muchos. Bien, volviendo un poco al tema de la asimilación, yo creo que es un punto muy importante de Occidente. Porque Occidente es una cultura que ha copiado muchísimo otras culturas. Porque reconoce lo que es mejor y lo integra a su propia cultura. Apropiación cultural, ¿no? ¿Qué? ¿Perdón? Apropiación cultural, ¿no? Sí, sí, correcto. Pero que todos lo han hecho. O sea, todos lo han hecho desde el principio previo. Porque no tarda nada en acabar. Pero en cambio, por ejemplo, en el mundo islámico esto no se daría tanto. Y el pueblo gitano es una prueba de ello. Porque el pueblo gitano, que en su día salió de lo que sería la zona noroeste de la India, llegó aquí a Europa. Lleva más de 500 años. Sigue existiendo el pueblo gitano. No se ha asimilado. Por ejemplo, también con los judíos. Llegaron hace 2.000 años. Sigue existiendo un pueblo judío. En cambio, en el mundo islámico esto no se produce tanto. Al final lo que hace es homogeneizar todo en torno a la teocracia, por así decirlo. En torno a la religión. Pero otras culturas, como la China, se ve con Tíbet. Se ve con otras minorías. Busca homogeneizar también. Eso Occidente no lo hace. Occidente permite más la diversidad. Claro, pero ¿tú has leído el Corán? ¿O has ojeado el Corán? Claro, hombre. Eso es palabra de Dios. Eso va a misa. Y nunca mejor que eso. El Corán dice literalmente que el Corán es literal. O sea, la Biblia es interpretable, por lo tanto, puede ser reformada y puede cambiarse totalmente el significado. Simplemente diciendo que esto es una metáfora y que esto no, y esto es literal y esto no. Se puede hacer perfectamente, pero en el Corán todo es literal. O sea, cuando dice que tienes que matar a todo aquel que te haga vivir de una forma no conforme con tu interpretación. No todas las sectas lo interpretan así. No todas las sectas lo interpretan así. No todas las sectas tienen que ser literal. Bien, pero... Porque si no, de hecho, no existiría... Pero ¿por qué hay tantos conflictos entonces? Pero es que sí que pone que es literal. Hay conflictos porque son dos culturas muy distintas, pero eso no quiere decir que forzosamente sea porque lo interpretan literalmente. Algunos lo interpretan literalmente, otros no tanto. No sería la tolerancia del occidente a una debilidad contra el Islam. Los conflictos no son por eso. Claro, ahora mismo sí, desde luego. Los conflictos no son por eso. Es que los conflictos están por donde acaba el Corán. Porque cuando murió Mahoma, toda esta tradición la siguió uno de los herederos. No me acuerdo exactamente cómo va esto. Hay dos dinastías, sí. Sí, exacto. Hay unos que solamente... La máscuda es verdad. Sí, entonces hay unos que solamente toman el Corán, que serían los chiítas, creo. No sé si lo estoy diciendo bien. Luego están los que siguen a uno de esos dos, que serían los sunítas, y luego los que siguen al otro, que serían los no sé qué. Entonces, unos aceptan y otros que aceptan no sé qué más. O sea, hay unos que aceptan el Corán, otros el Corán y otros dos libros, y otros el Corán y otros dos libros. Adices, hechos del profeta, ¿no? No lo sé exactamente. Entonces, según dónde te quedes, si te quedas solo con el Corán, se te va la olla. Si te quedas con las que te dicen, oye, igual mejor no matemos tanto, pues entonces no matas tanto. Ya, pero es que si lo simplificamos hasta ese punto, vamos a ver. Claro, pero yo el punto que voy es que el exceso de tolerancia a Occidente puede jugarle una mala pasada a sí mismo fácilmente. Porque si llega alguien más viril, más agresivo, una cultura más patriarcal, y se encuentra con una masa andrógina, como es la occidental, que pone más en otra mejilla... No, pero el capitalismo vence por dar ejemplo, no por ganar. Sí, pero sin embargo ahora mismo es más preponderante la socialdemocracia, y es así desde hace casi un siglo y medio. Porque hay mucho excedente y entonces la gente se molesta menos de que le roben. Si te sobra mucho, permites más que te quiten. Pepe Mujica decía un poco esto al comparar el socialismo con un virus, y decir que un virus si mata a su huésped, muere también él. No, no, lo decía tal cual, ¿eh? Sí, el parásito mata a su huésped. Entonces tiene que robarlo justo para no matar a... Mujica aprendió mucho al final. Bueno, pero es que es la filosofía socialdemócrata de siempre. Daniela, ¿querías decir algo? No, simplemente que el problema está ahí, que al final es la misma sociedad occidental la que con su autocrítica busca acabar con sí misma. Incluso sale en subculturas, como que le salieran hijos, ¿no? Porque le salen subculturas como a lo mejor... Busca acabar con sí misma, pero lo que consigue es reformarse. Sí, pero le salen subculturas. Igual le salen, por ejemplo, el mismo feminismo. Pero Adrián siempre consigue mejorar. Ahora mismo está consiguiendo empeorar mucho. Ahora mismo, últimamente, está consiguiendo empeorar mucho. Tú mira la ideología dominante. Pero nos vamos a curar. Es muy delirante. Es un delirio completo. Es un delirio completo. Pero de esto te curas. A ver, Adrián, pero... O sea, esto es como vacunarse contra una enfermedad. Pues deberíamos estar vacunados, ¿eh? Deberíamos estar vacunados ya de ciertas ideas, ciertas ideas. Es que se disfrazan, adquieren nuevas formas, pero como en el fondo son lo mismo de siempre... ¿Y por qué se tienen que disfrazar? Porque Occidente aprende. Y porque Occidente se... Sí, sí, claro. Y sí, hoy nadie votaría a Podemos y dijeran que quieren la dictadura de proletariado, está claro. Sí, sí. Bueno, y Pablo Iglesias lo dice literalmente eso, ¿eh? Sí, sí. Lo dice... Lo dijo hoy. De todas formas, Occidente no está aplicando el método científico cuando es condescendiente con ciertos colectivos, mientras que vigila con lupa al varón blanco... ¿Pero quién es? ¿Todo Occidente? No, hombre. ¿Los cuantos? ¿Los cuantos? ¿Los cuantos? Pero el establishment, los medios de comunicación, los políticos y los lobbies, sí. Sí, pero qué credibilidad... Es la ideología dominante y sustentada por dinero. ¿Y qué credibilidad tienen los medios? ¿Cuándo? A veces menos, pero por desgracia siguen teniendo. Sí, pero estamos en la época de la historia en que menos credibilidad tienen los medios. Sí, sí, pero es que sigue habiendo un montón de gente que solo, para hacerse una idea de la realidad, solo lo hace a través de los medios y claro que influye, claro que influye. Sí, pero no... O sea, no querrase todo lo que dicen, pero ya le están dando una versión muy concreta. El progresismo es una mala gripe, pero no una enfermedad terminal. Yo tengo... No, pero es que yo hablo de terminal por eso. La decadencia de derechas fue a la complutense y ha vuelto diciendo que hay que acoger a los refugiados, que somos una sociedad machista, etcétera. Y era de derechas. O sea, tú estimáis mucho el poder de las universidades y el poder de los medios. No, 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 no. Pero es que la decadencia no solo por ahí. O sea, es que yo creo que eso no es la causa de la decadencia de occidente, sino un síntoma. Sí. Sino un síntoma. O sea, es un síntoma de una sociedad que, como hemos dicho tantas veces, tanta autocrítica, pues al final llega al precipicio. O sea, quieres ir más allá, más allá, al final vas al precipicio. Ya no es crítica, ahora es masoquismo. Claro, claro. Occidente no tiene decadencia. Dime, ¿un siglo en el que no haya habido un solo autor que haya hablado de la decadencia de occidente? De la decadencia de occidente yo creo que es que nadie habló antes de Spengler. No, hombre. Por ejemplo, hay libros de Platón que dicen los jóvenes de hoy en día no respetan a sus mayores y son cada vez peor. Siempre hay libros. Vamos a ver. Sí, pero... Vale, tú te refieres, sí, tú te refieres al típico pesimismo y vivimos en la peor época posible. Sí. Yo tampoco estoy diciendo, yo digo que a nivel material y a muchos otros niveles vivemos quizá en la mejor. No digo que vivimos en la peor, pero la decadencia... O sea, no es un pesimismo, es simplemente una constatación de bastantes indicios que parecen apuntar a que esta cultura... Bueno, yo admito que la fórmula de Spengler es algo idealista, pero también hay que admitir que es muy rigurosa. Es muy rigurosa en el sentido de que analiza todas las culturas, traza un ciclo más o menos de mil años y la verdad es que coincide, suele coincidir. ¿Qué dice Spengler? Son dos tomos de la decadencia docente, entre los dos mil y pico páginas. ¿De qué año? Yo ya he hecho alguna cosa así suelta del 18. El 18. Una cosa muy interesante de Spengler es que predijo, aunque a veces se le acusa de nazi, pero resulta que fue quien predijo que lo que pasaría si se aplicaba la idea de superhombre de Nietzsche en clave biologicista. Prácticamente describió lo que iba a pasar con los nazis. Pues criando humanos como ha ganado, por pura raza. Hombre, yo el superhombre lo veo más en la Unión Soviética, sinceramente. El superhombre ha entendido como aplicar filosofía martillazos, de quitarle todos los valores occidentales y ponerles unos nuevos. Eso es el ideal marxista por antonomasia. Bueno, pero es que Nietzsche era más antisocialista que nadie y lo que criticaba era el igualitarismo. Bueno, a Nietzsche lo han prostituido mucho. A Nietzsche lo han empleado. Pero en valores, en trasfondo, es como, es que, es como, claro, Hitler era anticomunista, pero ¿a qué nivel? O sea, es como los... Era antimachista, pero era socialista. Claro, o sea, Podemos es antifranquista, ¿vale? ¿Creéis que va a quitar la seguridad social? No, claro, evidentemente. No, o sea, le encanta... O sea, a los de Podemos le encantan todo lo que ha hecho... Pues es que ya conoces la teoría. El comodín es que cuando un gobierno de derechas pone servicios sociales, eso lo hacían por miedo a que no se le revelara a los comunistas. Ese es el comodín que sirve para todo. Cuando realmente es pan y circo y conseguir más poder. Sí. Si lo hace la derecha es para que no se revela. Si lo hace la izquierda es porque de verdad lo quiere. Retomando el tema, para irnos, no irnos tanto, aunque el 50% de la población fuese, vamos a decir, conservadora o reaccionaria, si el gobierno, si el Estado, que es el que tiene el poder de la coacción, es progre, como lo es, de facto, porque la derecha es tibia y no se atreve a corregir el progresismo y luego cuando entra a la izquierda va más allá, vuelve a la derecha, se queda ahí, pero no retrocede, vuelve a otra de la izquierda, va más allá, etc. Al final va a llegar un momento que controlando la educación, controlando todo, sí que van a sustituir una cultura por la otra, pero además, y esto es lo más importante, para que una cultura sobreviva tiene que tener hijos. Eso es sí y no hay más tutía. O sea, si Occidente es incapaz de tener un relevo generacional y tenemos una tasa de natalidad del 1,2 y en cambio otros colectivos, como pueden ser los musulmanes de primera, segunda o tercera generación, tienen más hijos y además estás absorbiendo migración constantemente, va a llegar un punto que va a haber un relevo y que ya no se va a poder hablar de Occidente. Yo creo que no, yo creo que el Occidente da ejemplo. O sea, cuánta... Va a contagiar a muchas culturas, va a seguir contagiando, pero va a morir igual, creo yo. Pero seguirá viviendo en muchísimos más sitios que al principio. Por ejemplo, quiero decir una cosa. Contagiaba mucho, pero... ¿Cuándo ha habido...? Todo lo contrario, en vez de contagiar va a crear más reacciones por parte de los musulmanes y de toda esta gente. O sea, no se van a occidentalizar, se van a volver más musulmanes todavía estando en Inglaterra o en España. El neoconservadurismo de América, de Estados Unidos, consistía en llevar la democracia a los demás países mediante la fuerza y llevar el capitalismo y demás. ¿Cuándo ha habido más reacción a Estados Unidos? Era un trostismo degenerado. Si no es eso. Eso ha sido una reacción contraria y lo que ha producido es anti-americanismo total y anti-democracia y demás. Entonces, lo que se tiene que hacer no es incentivar y llevar y tal, es dar ejemplo, es todo lo contrario, es dejar a la gente en paz y simplemente ser todo lo más occidental que pueda. Y yo te hago una pregunta, ¿por qué los turcos de tercera generación y segunda generación de Alemania votan Erdogan? Porque no ven un ejemplo en los europeos. Exacto, porque no estamos dando ejemplo. Porque, o sea, lo que dije ya una vez, si nosotros nos sentimos orgullo por nuestra cultura y la defendemos, ¿quién va a querer integrarse ahí? ¿Quién va a querer integrarse en una cultura que no se respeta? No, y además estamos hablando, o sea, Occidente, su gran ventaja comparativa es la economía, es la riqueza exuberante que ha habido. Uy, Asia se nos va a comer económicamente. No, pero déjame decir una cosa, después del 2008, poco ejemplo va a dar. Entonces, es obvio que hay una bajada de buena consideración hacia la cultura occidental. Si hay una recuperación, se dejarán de tonterías y volverá a ser un faro. ¿Y por qué los musulmanes que llegan aquí ven toda la libertad, ven la separación de poderes, ven la igualdad jurídica, ven el respeto a la propiedad, ven la libertad, ven el respeto a la vida, etcétera? ¿Por qué no copian el modelo? La mayoría se occidentalizan. No. Hoy día no, hoy día no creo. En otro tiempo puede que sí, pero hoy día la mayoría no creo. Para nada. Están en guetos y están deseando hacerle la guerra a Occidente. Tú recorres los guetos del este de Londres, de los suburbios de París, y ahí no vas a encontrar pro-Occidente o pro-capitalismo, nada. Ahí tienes la línea más dura, yo creo, en Europa, de lo que es la futura invasión musulmana. Es que es el problema también de la lógica tribal. Y que claro, uno se tiende a juntar con los suyos. Y si dentro de los suyos el más fanático es al final el que manda, porque el más fanático siempre es el más activo, digamos. Pero eso son las gripes cortoplacistas. Eso son las gripes cortoplacistas. Yo creo que eso no va a llegar a demasiado más. El 50% de los menores de edad de París son musulmanes. ¿En serio? Sí, sí. ¿De París? Hostia. De París. ¿Y están todos en paros y resentidos con el capitalismo? ¿O de descendencia musulmana? Musulmanes. Y todos en paros y resentidos y todo con la cultura de la delincuencia. ¿Qué creen en eso? El punto es que al ser Francia un país centralista, no como nosotros, que somos un país descentralista, ellos sí que hacen censos. En España no hay censos, no podemos saberlo. Pero en Francia sí que hay censos. Bueno, censos se ve que hay porque en Cataluña yo leí, era además en WebIslam, que bueno, por ser esa página, te puedes fiar más o te puedes fiar menos, según. Pero ponía que en Cataluña ya hay más, ya lo dijimos aquí, creo que ya hay más musulmanes practicantes que católicos. Sí, es posible, sí. Es que en Cataluña hay muy pocos católicos practicantes. Bueno, tradicionalmente hubo muchos. Sí, pero estas cosas se abandonan. Sí, pero... Igual que se abandonará... Pero no creo que haya muchos menos que en otras partes de España. O sea, en España es que siendo católica... A la fe católica no te pasa nada, si tú renuncias a la fe católica no te pasa nada, sí. Aquí no, aquí no te pasa nada. ¿Cómo que no? Tu familia te estigmatiza y te repudia. Y puedes no decirlo también, puedes dejarlo y no decirlo. Ya, pero si te dejas llevar por los más radicales, como acabamos de decir, aunque no crean en Alá, pero... Yo lo que creo que va a pasar en... Es que la gente tiende a verlo todo como una línea recta y coge dos puntos, los une y tira para adelante. No, hostia, que no es tan simple. Yo lo que creo que va a pasar con la cultura musulmana y demás, no se va a reformar. O sea, no se va a reformar demasiado. Quizá gana más peso la parte más pacífica y demás, pero dentro de sus estándares. Pero la gente acabará tomándolo todo como una tradición y no como una religión. O sea, cogerlas. Ahora el ramadán, porque la familia lo hace, igual que nosotros comemos juntos por Navidad siendo ateos. Pero ya está. Yo creo que la clave está en la política o geopolítica. O sea, depende de qué nación acabe liderando a la UMA, la cosa cambiará por completo. Históricamente sí que ya se ha visto que parece que la UMA, llamándolo así, se ha plegado bastante al que se ha erigido. Como califa, como líder de toda la comunidad. Entonces yo creo que eso lo cambiaría todo. O sea, si por ejemplo es Turquía, pues probablemente sea la mejor opción dentro de lo malo. Por ejemplo, si Turquía es la que lidera a la UMA, yo creo que dentro de lo malo sería igual la mejor opción. Imagínate que quien lidera a la UMA es Arabia Saudí, pues joder. Bastos es muy pro-Islam, ¿eh? Eso lo sabíais, ¿no? Bueno, hace algunos guiños a veces, pero tanto como pro-Islam no diría yo. Bastos tiene una conferencia explicando el reino de taifas. Ah, bueno, sí, sí. Y decía que el reino de taifas de Granada y demás era el único de Europa que mantenía el patrón oro bien. El reino de Murcia. Algo así. Pero creamos que esas mismas taifas fueron atacadas por musulmanes más radicales. O sea... Sí, porque las taifas son... Eres parte del Islam. Eres parte del Islam. Las taifas eran la parte más capitalista del Islam y era la parte más descentralizada. Las taifas eran lo modelado. Las taifas es que pasan de un modelo hipercentralista, que era un imperio califal, a ser una atomización. Claro, y eso es lo bueno. No, pero claro, depende de lo que es bueno. Porque hay dos vertientes. Si el tamaño de un Estado no se mide en lo que abarca geográficamente, se mide en el grado que tiene. Porque, por ejemplo, en dependencia de Cataluña, el secesionismo, muchos capitalistas lo han defendido pensando que atomizando Estados consigues más libertad. Vale, Corea, por ejemplo, o Alemania o Vietnam fueron atomizados y no con ello consiguieron más libertad. Todo lo contrario. Bueno, en la otra mitad sí. Cuba es mucho más pequeño que Estados Unidos. Si Corea del Norte es un ala del sur y adopta su modelo, pues gana libertad a los norcoreanos. Pero lo que se refiere no es que automáticamente vayan a ganar libertad por atomizarse. Ya, a la larga, pero es que es una teoría muy… Es que no es viable. O sea, no es viable atomizarse y mantener eso y a la vista está. Igual volviendo al tema… Y a la larga, y por ese bien supremo de alcanzar mayor libertad, que se sacrifiquen unos cuantos por el medio, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con, Adrián, en que se van a occidentalizar. No se va a occidentalizar ninguno. Primeramente porque Occidente tiene un sistema de capitalismo corporativo que deja fuera del mercado laboral a muchísima gente. Sobre todo mano de obra que no está cualificada. Sí, sí, está claro. Y esta gente viene como mano de obra no cualificada. Entonces, ¿qué pasa? Viven del Estado, crean resentimiento. Se crea el resentimiento de vivir como pobres en un gueto en París. Y de repente esta gente se vuelve… Pero eso va a petar. Eso se va a petar y van a dejar que trabajen. O sea, no se puede mantener eso. No vamos a ir a un libre mercado, Adrián. Vamos a capitalismo corporativo. Si fuéramos a un libre mercado, está bien. Estoy de acuerdo. Vamos a un libre mercado, entonces esta gente se siente… Pero es lo que dije. Es lo que expliqué. Ganan dinero, son felices. Es lo que expliqué. Es lo que expliqué en otro podcast, no me acuerdo cuál. Que cuanta más multiculturalidad hay, más reticencia a la redistribución. Entonces, si los pobres pasan a ser los musulmanes, la gente estará en contra de la redistribución y pasará a haber más capitalismo. No, porque está redistribuyendo desde el blanco occidental hacia las demás minorías. Entonces les parece putísima madre excepto los chinos. Exacto. Y las corporaciones manejan más el dinero todavía. No menos. Se hace más corporativo todavía. Pero por eso crece la derecha. Por eso crece la derecha y por eso ahí petará todo y dirán, bueno, pues hagamos algo para que puedan trabajar y que no chupen del bote. ¿Pero qué? ¿Qué van a hacer para trabajar si son todos corporados? Parece que la América le ha hablado de bajar el sueldo mínimo, precisamente pensando en los refugiados. Es que si tienes pocos… Pero porque es un problema social, como dice Villanueva, es que es un auténtico problema tener a tanta gente desocupada. Es que si tienes pocos los puedes usar como propaganda política. Si tienes tantos, ya no puedes. Entonces, te sale el tiro por la culata porque acaban haciendo cosas que no te conviene relacionar, que te asocien con ello. Pues el 1% de la población americana es negra y bien que los usan los demócratas. Pero porque están muy integrados. Es la más cuota de los demócratas ahora mismo. Pero porque la inmensa mayoría no acaban de llegar. Son gente muy integrada. El problema es que los de aquí acaban de llegar. Los de allí llevan siglos. Entonces, se han integrado y la mayoría tienen unas rentas per cápita casi iguales. Aquí no. Aquí no pueden trabajar. Entonces, no puedes mantener a millones sin trabajar. Tienes que permitirlo de alguna manera el trabajo. Y habrá reducciones de salario. Sí, sí que es verdad que por ahí puede haber que de repente salgan algunos economistas tipo Rayo a la calle y empiecen a decir, bueno, es que esto es lo que hay. Es que no hay otra solución y que se empiece a aceptar. Pero de todas formas, si ellos no tienen formación y su trabajo lo puede hacer una máquina, no es nuestro problema. Que hubiesen estudiado. Exactamente igual que si un español no ha estudiado y no encuentra trabajo y quiere una ayuda, que se joda, que se hubiese formado. Sí, pero que quiten el salario mínimo para que pueda trabajar. Claro, para que sea más rentable que la máquina. Claro. Pero no es problema de los demás. Es decir, si tú tienes una idea y eres capaz de llevarla a cabo pidiendo que te financien, etcétera, invirtiendo y tal, o trabajando duro y ahorrando, o de la manera que sea, bien por ti. Ahora, si eres un útil... Pasa a ser un problema cuando hay cuatro millones de parados o hay guetos de musulmanes que no pueden trabajar y por lo tanto se radicalizan. En ese momento la gente empieza a decir, hostia, igual nos estamos pasando. Sí, por supuesto. Bueno, evidentemente el estado de bienestar no favorece para nada la integración, sino todo lo contrario. Es lo primero que hay que eliminar. El socialismo es lo más antisocial que hay. Porque te acaba dando igual el cliente, te acaba dando igual para quien produces y lo que produces. Claro, crea el gueto. De todas formas, ser blandos y ser débiles tampoco es bueno. La pusilaminidad y también la desidia se acaba apagando. A ver, pero la lucha contra el islam y contra las culturas malas y contra el socialismo y contra las malas ideas tiene que ser aplicando buenas ideas, no haciendo lo mismo que ellos contra ellos. O sea, yo estoy totalmente en contra. A ver, lo que tiene que dar, el ejemplo que tiene que dar Occidente es que mediante el capitalismo se solucionan estos problemas. Si tú coges mediante el estado y haces que el estado prohíba estas cosas y tal, lo que estás haciendo es comportarte exactamente como ellos y no estás demostrando nada. Exactamente no. Yo no estaba en contra, sino en la contra. No, pero no tan grave. Lo que puedes hacer es que se bote una idea. Lo que tienes que hacer es que... Que sea, por ejemplo, estupiar empresas o subir los impuestos y no hacer nada porque te están robando. Ya, pero... Eso es lo que tienes que defenderte. Pero lo que no se puede hacer es usar sus mismas herramientas y permitir al gobierno que funciona, o sea, al gobierno que permita a la gente funcionar, usar las herramientas del enemigo para demostrar que lo tuyo está mejor. O sea, a mí la locura esa de la carrera espacial para luchar contra el comunismo me parece el mayor error que ha tenido Estados Unidos. O sea, bueno, después de las invasiones y las guerras, claro. Pero, o sea, durante 10 años consumir el 5% del PIB en una carrera espacial estúpida es un destrozo al capitalismo. Es aumentar el intervencionismo de una manera bestial. ¿Para qué? Para nada. Porque si ese 5% de toda la producción nacional se hubiese dejado en manos del libre mercado, hubiese habido tal crecimiento económico que no hubiese habido nadie que dijese Estados Unidos es una mierda. Incluso más que si hubiese lanzado un cohete a la luna. Adrià, vamos a ponernos en una situación hipotética. Imagina, vamos al contexto de la Guerra Fría. Supongamos que Estados Unidos pasa a ser un estado minarquista. Bueno, ni minarquista. Vamos a decir que llega prácticamente al anarcocapitalismo. Mientras que Rusia invierte en el ejército. ¿Qué impide a Rusia invadir, a la Unión Soviética invadir a Estados Unidos? Solo con libre porte de armas no puede ser tanques. ¿Qué impidió a Hitler invadir Suiza? Que los suizos tenían bunkers y tenían armas. Pues ya está. ¿Quién los tenía? ¿Los suizos o el gobierno suizo? El gobierno suizo también. Pero los suizos, el 50% de la población suiza era cazadora. Sí, pero que Suiza tiene ejército. Tampoco es que Suiza sea en plan una nación anarquista, valga el oxímoron. O sea, que tampoco es que sea el pueblo en armas. En los 50, en los 50... Tradicionalmente eran conocidos por ser de los más fieros. Bueno, según Bastos, un país anarquista es mucho más difícil de invadir que un Estado consolidado. Sí, sí, sí. Bueno, por supuesto, eso tiene debate. Ah, es una cosa muy clara. ¿Cuánto tardaron los españoles en invadir a los imperios americanos? ¿Y cuánto tardaron los ingleses en invadir a los indios anarquistas? Pero a los incas también costó mucho conquistarles, ¿eh? Dos años comparado con 200. No, no, no. A los incas costó mucho. A los incas costó bastante más de dos años. Bastante más de dos años. ¿Cuánto? A los incas ni siquiera. Ahora, pero bastante más. Mucho más que a los aztecas. Pero a los indios anarquistas fue lo más difícil y tardaron 200 años. ¿Por qué? Porque a un imperio le cortas la cabeza al líder y te pones tú y ya está invadido. Igual le pasan los hermanos con Galles. Si esa regla se aplicase tan fielmente cada vez, yo creo que, por lógica, lo hubieran empezado a adoptar prácticamente todos los países. Si realmente se aplicase tan fielmente, vamos a ver, hay una tradición de otros países, tiene su tradición de historia militar, de estrategias militares. Ahora, los chinos, ¿crees que los chinos no se dieron cuenta? ¿Crees que Confucio no se dieron cuenta de eso? A Estados Unidos, ¿a quién le costó más invadir? ¿Con qué gobierno y con qué enemigo le costó más acabar? ¿Con Saddam Hussein? ¿O con el ISIS? ¿O con los Vietcongs? Pues Saddam Hussein, porque era una cabeza visible y un aparato estructurado en un estado. Los Vietcongs eran... Pero los Vietcongs también respondían a un líder. O sea, tuvieron una estrategia de guerrillas, pero respondían a un líder. Cada uno por su lado y cada uno respondía... Sí, pero sí que respondían. O sea, quiero decir que un estado normal también puede adoptar la estrategia de guerrillas para defenderse mejor. No porque se destruye. A la que dejas tanto... ¿Cuándo invadió Francia y España, qué? Claro, exacto, exacto. Los españoles adoptaron un sistema de guerrillas y vencían a los franceses. Pero porque no había una centralización. Pero porque no podía haber una centralización. Como que no podía haber, hombre. Ya estaba bastante avanzado el estado absolutista. Tú le das ahora a... Tú organizas a tu ejército descentralizadamente y demás y le das... Por ejemplo, coño, ¿qué le pasó a la Segunda República al bando republicano? El reino de Fernando VII no era un reino anarquista. Sí, sí, es que eso es posible. Pero la Segunda República, tenemos un ejemplo ahí. En la Segunda República, lo primero que se hizo del bando republicano es darle armas a los sindicatos para tener a Polo armado. ¿Qué pasó? Que se fue a la mierda al bando republicano porque era imposible centralizar eso. Cada uno tiraba para donde quisiera. Bueno, pero había un mando, lo que pasa es que no se pudo imponer, pero eso ha ocurrido en muchas guerras civiles. Había un tío que pensaba que era un mando, pero no era un mando de facto. Pero es que estamos confundidos. Pero eso puede ocurrir en cualquier estado. No es lo mismo ocupar que invadir. Es mucho más fácil ocupar Somalia que invadir Estados Unidos. Es que si Estados Unidos hubiese dejado de invertir en gasto militar y hubiese renunciado al ejército, la Unión Soviética lo hubiese tenido tan fácil como pasar por Alaska e invadirlo todo. Que luego haya rebeldes, que luego haya tal. Ya los hubo en la Unión Soviética. Eso es inherente a cualquier invasión. Pero es mucho más fácil invadir un estado anarcocapitalista que invadir un estado militarista. ¿Y por qué Hitler ni se le ocurrió ni tuvo ninguna intención de invadir Suiza? Igual tenía algún trato con gente allí. Pero puede que tuviera tratos también con gente de Suiza. No, sí, también. Había mucho dinero en bancos de allí. Hubiera intereses que le hicieron que Suiza no le interesara invadirla. Bastante tenía con el frente occidental, con el frente oriental, como para abrir otro frente en el sur. Pero que el ejército de Suiza es de chiste. O sea... Históricamente, la Guardia Suiza del Vaticano escogieron a Suizos porque eran los más... Sí, pero hay una cosa que pasó hace unos meses o un año o así. Que hubo un avión que se cambió de dirección y se fue para no sé dónde. Y hubo problemas territoriales con ese avión. Entonces le dijeron a Suiza que interviniese. Y Suiza dijo que no, que era fin de semana, que el ejército había cerrado. Que el ejército no tenía de fin de semana. Parece el mundo today. Te lo digo en serio, que el ejército de Suiza cierra el fin de semana. Parece de Gila, ¿no? El ejército ha cerrado. Suiza es el banco y tener un banco es necesario, ¿no? Hace falta tener un banco para que todas las partes en guerra puedan tener sus fondos guardaditos en algún lugar seguro. ¿Dónde tiene el dinero Maduro? ¿Dónde lo tenía Hitler? No lo tiene. Hitler desde el principio se apoyó en un banquero alemán. Como un banco alemán que tú vas a tener el centro de la política económica del Reich. Pero que ningún dictador de estos locos, socialistas, intervencionistas y tal, tiene su dinero en Bolívares y en el banco de allí, ¿eh? Como Bertolt Brecht, ¿no? Que trabajaba en la Alemania comunista, pero tenía su dinero, ¿no? Claro. Sí, sí. O sea, los Castro no tuvieron nunca su dinero en pesos, ¿eh? Lo tuvieron en dólares. Y no en Estados Unidos, claro, porque en Estados Unidos están controlados por el narcotráfico y todo esto. A ver, señor de Lograño, ¿con qué querrías cerrar? Bueno, es difícil cerrar este tema. Yo creo que no se puede zanjar en una hora. Es muy difícil definir qué es la cultura occidental, cuáles son sus límites, quiénes la conforman, si tiene diferentes facciones, etcétera. Lo único que sí que tengo bastante claro es que hay bastantes intereses por erradicarla y buena parte por parte de propios occidentales que sienten una culpa andofóbica y que creen que somos responsables de varios males y que eliminando la cultura occidental a la que tachan de patriarcal, de racista, de imperialista, etcétera, el mundo va a ser mejor. Evidentemente no es así, es fácil de rebatir esto. Pero bueno, al final la libertad de expresión consiste en poner las ideas en tela de juicio y el tiempo demostrará que están equivocados. Esperemos que no haya víctimas colaterales de aplicar esta locura y veremos en el futuro si el relevo demográfico por parte de los musulmanes no acaba con Occidente o si por el contrario pervive. Poco más que añadir. De acuerdo, pues equidistante, ¿qué opinas? A ver, pues yo insistir un poco en la paradoja que no sé si la hemos nombrado en on the record o off the record, no he recordado ahora, pero bueno. Aquella paradoja de que nuestros valores universalistas, al ser tan específicos de Occidente, no existe prácticamente nada parecido en otras culturas, pues si Occidente desaparece, desaparecen esos valores universalistas y claro, estaría la contradicción de los que el nombre de ese universalismo atacarán a la cultura occidental que es la madre de esos mismos ideales. Y bueno, pues básicamente eso. Y que supongo que para otras civilizaciones, pues constituimos un espectáculo algo surrealista por esas contradicciones internas, ese atacar a nuestra propia cultura y bueno, ahí lo podríamos dejar. Yo creo que hemos tocado ya todos los temas un poco por encima. De acuerdo, Daniela, ¿con qué querrías cerrar? Sí, coincidiendo con todo lo que se ha dicho, es muy irónico, pero la cultura occidental se la puede reconocer, o la forma más fácil de reconocerla es porque es la única capaz de ser autocrítica. O sea, tú ves una célula de una sociedad, de un país, pongamos Cuba, ¿no? ¿Cómo sabemos que es occidental? Porque es autocrítica. O sea, pasa de una cultura católica a una cultura marxista. Entonces yo creo que ahí está la clave de la cultura occidental, que es la única capaz de ser autocrítica. Y por esa misma autocrítica va a permitir que le entren virus de todas clases. O sea, destruye su propio anticuerpo también, ¿no? Y ahí creo un poco lo que dice Miguel, que va a haber un relevo. Por lo menos parte de Europa se van a perder al Islam. Eso seguro. O sea, no digo que vaya a haber, como dicen los magufos, que va a haber en el 2020 un califato que maneja todo desde Roma. No, no creo eso. Pero sí creo que partes de Europa se van a perder a manos del Islam. Eso seguro. Inevitable. Veremos taifas, veremos taifas de nuevo, pero esta vez, más que en España, como lo que tiene una vez a Ricardo... Bueno, a Bastos le gustaría. Sí, ya. Bueno, a ver... Como lo que tiene una vez a Ricardo, eso sería la marca hispánica invertida. O sea, ahora, en vez de empezar el mundo islámico a partir de Cataluña hacia Andalucía, ahora empieza en Cataluña hacia el norte. A ver... Yo querría cerrar diciendo la cultura occidental, básicamente el rasgo distintivo que ha tenido respecto a las demás es la escritura y que se ha mantenido y que se ha conservado el conocimiento de lo que es la sociedad y el conocimiento de las tradiciones y de lo que funciona y de lo que no durante mucho tiempo. Y que se le ha atacado por tantos bandos y ha probado tantas cosas y está tan abierta a probar que se inmuniza fácilmente con todo. Una ventaja que tiene es que precisamente no es milenaria. Que una cultura sea milenaria es que se ha congelado en el tiempo y que no ha evolucionado. Ha evolucionado, tiene los mecanismos para evolucionar y que cuanto más se le ataque, más inmunizada va a estar y que se ha sobrevivido al comunismo, al nacionalismo, al nacionalsocialismo, a la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, que estamos ahora centrándonos en unas cosas que no tienen nada que ver con el siglo XX. Y que no tenemos que preocuparnos. Puede ser que nos empeoren un poco la calidad de vida y que haya personas que sí que evidentemente sufran por culpa de estos problemas, pero necesitamos una Tercera Guerra Mundial como mínimo para desmontar un poco esto porque, ya os digo, la Segunda Guerra Mundial no pudo con esto. Así que muchas gracias y gracias por escucharme y gracias a vosotros por estar aquí debatiendo. Adiós. 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 Buenas noches. Chao.